Con un aire bohemio vamos inicio a nuestro magazine, déjate sorprender por una tendencia inspirada en el movimiento hippie que en la actualidad llega impregnando de magia y sensualidad el guardarropa de una mujer espiritualmente libre y auténtica. Los vestidos largos también llamados maxidress son infaltables en un estilo bohemio, destacan la feminidad de la mujer y expresa a través de su fluidez y caída la sensación de libertad que toda mujer busca. Los detalles en encaje en las prendas son un constante en un look bohemio, su delicadeza enriquece los diseños y propone con un enterizo corto una manera sexy de llevar esta tendencia. El guipiur también predomina en los diseños pues además de ser muy femenino aporta valor agregado a cada prenda. El color vino tinto renueva esta temporada los aires bohemios. Los enterizos son otra alternativa perfecta para incorporar la tendencia boho al propio estilo, además aporta versatilidad a un guardarropa moderno. Los estampados llamativos con pintas campestres, étnicas florales y las mangas acampanadas son características infaltables de esta tendencia. Recuerda siempre elegir los accesorios adecuados y deja de llevar por el exceso y la exuberancia. La magia y la sensualidad llega a tu atuendo íntimo, en el que los estampados protagonizan tus preferencias en la ropa interior. Entre drama y romanticismo la mujer se deja seducir por la colección Magic Dreams. Las flores delicadas y sutiles llegan a recrear una sensualidad con toques románticos. El encaje contrasta un print floral en el que la feminidad habla por sí sola. Flores en tonalidades lavanda llenan de ensoñación este juego de ropa interior para que destaques la dulce sensualidad que llevas dentro de ti. Las pijamas son infaltables en nuestro armario íntimo. Nada como dormir sintiéndote hermosa, sensual. Para ello elige diseños con detalles en encaje, estampados delicados y texturas suaves al tacto. Déjate atrapar por diseños arriesgados que recrean un interior sexy y divertido. Opta por colores que representen dramatismo. Sueños mágicos que se consiguen con un juego de estampados y colores intensos para mostrar otro lado de tu personalidad con el que conseguirás sentirte diferente y absolutamente sensual. Como en el país de las maravillas, los colores y las rayas recrean la fantasía de la que se alimenta tu sensualidad, es hora de atreverse a renovar tu estilo interior. Recuerda vivir la moda con tu propio estilo, llénala de magia y color. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube. Encontrarás esta colección y mucho más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Colegas a la vez. Colegas a la vez. Gracias.